¡Oh, Dios mío! ¡Drop it! ¿Qué tal, chavalos? Bienvenidos a un programa más de Red Conexión. Mi nombre es Red Conexión y vengo bien acompañada por Osvaldo Collada. Así es, aquí yo, como siempre, bien impudinado para decirles, ¡se acabaron las vacaciones! Ya no, ya no, ya no hay más canal, se fue toda esa buena vida. Bueno, aunque están los que ni siquiera salieron y no hay de que quejarse, pero igual lo siguen haciendo. Y ahí están los otros que salieron, querían seguir lo mismo. Y por otra parte, ellos que sí salieron y ya estaban hartos de tanto, de tanto canal, de tanta vida. Así que, ¿qué les digo, pues? Igual es triste, es triste, no pasarechada, no se pasa, se puede ser bien rica. Ya no hay más vacaciones, regresamos a lo normal, al trabajo, a las responsabilidades que tenemos. Y los que nos vimos al mar, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Aunque andamos quemados del sol. Sí, ni modo, con ese es un lazo que hay diario en Managua. Bueno, no solo en Managua, hay en todos lados ese es un lazo. Y más ahorita en Semana Santa. Sí, esperamos pues que ya se calme todo eso, ese es el me tiene harto, ese es el que puso negro, que me daña. También tenemos al que no salió, pero ahí está tipo, prefiero que esa londris venga y se los coma todo. Quiero unas vacaciones para curarme, necesitas vacaciones, me dejaron todo, uno. Quiero seguir en mi casa. El que no salió, pero le vale. Bueno, y el tema de hoy va siendo referencia a esos tiempos bonitos que vivimos en la Semana Santa. Semana Santa, ¿verdad? Entonces, se acabaron las vacaciones. Dime. ¿Saliste vos? No. Ah, ok. ¿Y qué tiene? Yo tampoco salí. Ah, entonces, pero igual, aunque sea pasar de flujo, yo no me gustaba. Que por cierto, visité la cama, el baño, la sala, la cocina, o sea, ustedes no saben cómo me fue a mí. O sea, ¿me fue? Mejor que esa I-Treat de México, por favor. Pues sí, ¿verdad? I-Treat. I-Treat de México. Ah, vamos a ver. Sería bueno abrir una tanda de eso, pero mira, eso ya no me haces eso en el latín. Pero, ahí lo vamos a decir en eso. ¡Pon atención! ¿Hale, fue? Y bien, y como en estos tiempos, la tristeza, bueno, no solo la tristeza, pero supongamos que la tristeza es el sentimiento más presente, pues nos vamos al tema de las canciones. Ya sabemos que cada una de ellas nos representa según nuestro estado de emocionación. Si estás triste y escuchas una canción triste, te sentís como que... Ah, me está enterrando en el sufrimiento de esta canción. Si no te hace caso la chavala que te encanta, entonces vas a estar... Si escuchas una canción de esa que más o menos la letra contenga ese contenido, vas a estar... Ah, el su... Y si andas en plan bacanal y escuchas algo así que... ¡Como la mamá de esas muchachos! Entonces ahí sí vas a estar... ¡Rico! Hacen unas canciones como Amanda Miguel o... Sí... El baby too. Esa canción es que hace llorar a todos. Esa no es para disfrutar, sí. Por eso son las que nos ponen triste a todos más cuando nos dejan en muchos. Muchachos, no es bueno enterrarse el puñal de esa manera. No lo hagas, por favor. Sí, mejor. Usted mismo hace pegas apuñaladas cuando se está enterrando eso. Se lo digo por experiencia cuando... Cuando empecé a escuchar música. No es posible que no me quiera. Y pasamos al tema de las canciones como influyen en cada uno de nosotros. Que si estás triste y escuchas algo triste, ahí está de masoquista. Y está la cancioncita aquella que te hace recordar a la crush que no te hizo caso. Como por ejemplo en mi caso de que... No me la bajó. Ahí estaba escuchando y... ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero bueno, en fin termina... No sé, creo que es un ladrón que me ha robado todo de escucharlo... A que me robaste todo lo que yo quería en esta vida. ¡Ah, sí! Como si estas cosas pasaran. Esto es una... Ese tipo de canciones pegajosas que marcan la historia... Como es ahí... Cuando lo estoy escuchando... Y vamos ahí, pues... Marica jaja... Marica fiel... Marija tú... Marica yo... Marica jaja... Marica... Y bien, no podía faltar tan bien... El roquerito... Que normalmente, pero vamos a ver qué anda... Tal... 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 Pareciera... Demonia de Tasmania... Y que si es posible, se agorta el pelo... Ahí... ¡Pasemos! ¡Pasemos! ¡Oyeme! 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 I believe I can fly... I believe I can trust... ¡Pon atención! Y cuando la vida te vale... Estás tipo así... Bien fresquecito... Cuando es un mantenido también... Que nada te cuesta... Hakuna Matata... Una forma de ser... Hakuna Matata... Una forma de ser... Sin preocuparse... Sin preocuparse... Y no me la sé... ¡Es hermoso! Estimado usuario... Le vengo a fomentar la campaña... De que no hagan spoilers... De Avengers Endgame... Esperamos demasiado para ver esa película... Y no es justo... No... Nadie quiere saber... De que Tony muere al final... Todo por quitarle el guante a Thanos... Y realizar el chasquido... Para salvar al universo... No... Nadie se quiere dar cuenta... Ni mucho menos nadie se quiere dar cuenta... Que el Dr. Banner... Logra controlar a Hulk... Para tenerlo bajo todo su dominio... Su control total... Así que por favor... Dejemos el spoiler... Muchachos... Y tampoco... Inventemos eso... Bueno no... Yo sé que es un spoiler... De verdad... Pero nadie quiere darse cuenta... De que Tony también... Dejó una hija... Y dejó... Viuda... Pepper... Se acabó... Muchachos... Eso ha sido todo... Por hoy... Así que... Esperen el nuevo video... Cada semana... Y... ¡Adelante! Así de semana... Le estamos subiendo... Un video de reproducción... Como va el video... Pero también nos puede seguir... En las diferentes plataformas... De redes sociales... En Facebook... Como Red de Jóvenes Comunicadores... En Instagram... Salimos como... JS Comunicadores... Recordar suscribirte... Al canal... Y activar la campanita... Aquí... Aquí... Por ahí... Activa la campanita... En nuestro canal de YouTube... Red de Jóvenes Comunicadores... Y también seguinos en Twitter... Salimos como... Somos Red JS... Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!